con muchísimo gusto damos la bienvenida a esta tarde en voz universitaria el doctor Carlos Adolfo Piña García quien es integrante del laboratorio para el análisis de información generada a través de redes sociales en internet y es parte de este laboratorio del centro de estudios de opinión y análisis de la universidad veracruzana se encuentra con nosotros ya que eh platicaremos sobre eh estos términos que se han vuelto muy populares en internet en redes sociales alrededor de los eh tokens no fungibles NFT NFT por sus siglas en inglés y que es han sido bueno parte de eh el año que concluyó y este dos mil veintidós resulta que fue una de las búsquedas eh más populares en internet en México y en el mundo doctor bienvenido buenas tardes muchísimas gracias a Radio B y a toda la comunidad universitaria que nos escuche esta tarde esta migración eh por un lado del arte la tecnología asociados a estos token no fungibles eh se han convertido en un elemento popular y parte del lenguaje de las nuevas generaciones y notan nuevas generaciones que se encuentran hoy eh realizando eh comercio digital en diferentes escalas pero antes de iniciar esta esta charla nos gustaría mucho que nos aclara primero que es un token ¿No? Uno cuando entra a su banca digital y ver token 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 uno solo le da aceptar y no nos no nos no nos cuestionamos que es un token entonces si podríamos iniciar por saber que es un token cómo funciona y a qué se refiere esta o este término token no fungible de acuerdo eh sí son son conceptos que que vienen desde el desde el ámbito computacional es estos conceptos de tokens y los vamos a ver tanto en el aspecto bancario pero en el aspecto computacional también los vemos regularmente es decir es un objeto es una abstracción es es algo que que está ahí que que quizás no podemos tocar no podemos no podemos manipular eh de manera tangible pero digamos el ejemplo que mencionas tú es del token generar un token para hacer una transacción eh bancaria eh y lo mismo pasa en en internet existen tokens que nos permiten eh acceder a ciertas páginas existen tokens que digamos que son eh ese abstracción que nos permite tener acceso o permite identificar algo que está ahí en el mundo virtual en el mundo digital entonces lo llamamos tokens ahora si ya le agregamos la parte no fungible que es lo que vamos a hablar el día de hoy que son los NFTs por dos siglas en inglés que es non fungible token quiere decir que estos tokens no son fungibles es decir al no ser fungibles no tienen un reemplazo en pocas palabras son únicos y son únicos porque tienen asignado un identificador digital vamos a pensar en esto en estos códigos digamos códigos de barras o digamos estos identificadores que los eh clasifican como un token o un objeto o o algo abstracto que tiene que es único es decir no puede ser reemplazable esa es la por eso cuando hacemos eh y interacciones bancarias generamos un token es único para esa eh transacción bancarias eso es por eso hablamos de tokens porque no puede haber otro token no puede ser reemplazable ese token si tú vas a mandar cinco mil pesos a la cuenta de tu mamá no no puede haber otro token porque entonces estaríamos cayendo en una similitud que puede provocar un robo no por eso son únicos estos tokens es decir lo importante aquí es non fungible NFTs tokens es decir no son reemplazables en pocas palabras son únicos eso es lo importante de esta definición de los de los NFTs no ¿Cómo hacemos entonces que estos eh tokens no fungibles sirvan al mundo del arte a los creadores sirvan a la economía eh que se puedan que puedan tener este valor que pueda convertirse pues en una moneda digital de cambio que le dé cierto eh peso a objetos que pues no sean tangibles que estén solamente en el mundo virtual precisamente aquí viene lo más interesante de este de este tema eh la creación de los NFTs eh viene a digamos de alguna manera a materializar o de alguna manera aterrizar la ilusión de que teníamos en los noventas de que si yo diseñaba una imagen esa imagen me pertenecía sin embargo en los noventas nosotros creamos una imagen la subíamos a nuestra web page y todo mundo la copiaba y la podía bajar y la podía tener en su computadora y lo que está pasando actualmente con los NFTs es que realmente estos artistas emergentes digitales que crean estas eh capturas o estos y existen coleccionistas es que al crear esta este arte digital lo voy a llamar así o este arte y pixeleado ellos tienen estas imágenes y va asignado a estos tokens estas imágenes vamos a considerar las tokens un identificador digital que las hace únicas y que a pesar de que puedas copiar y pegar esta imagen en miles de millones de computadoras la imagen te va a pertenecer a ti porque tiene un identificador único y exclusivo que esa imagen pertenece a ti ahora aquí viene lo más interesante y y y cómo cómo nace este concepto podemos encontrar NFTs tan caros como el primer tweet de Jack Dorsey que costó aproximadamente tres millones de dólares eso costó el primer tweet de Jack Dorsey y le pertenece a una persona una persona compró ese token en tres millones de dólares es algo que no podemos tocar es algo que no no podemos no tenemos un certificado digamos no tenemos las escrituras de eso en el mundo real pero en el mundo virtual si si está asignado un identificador a ese token el cual le pertenece a la persona que lo compró pero no solamente es ese ejemplo la NBA está vendiendo pequeños videos de personajes como LeBron James o personajes que que hacen muy buenas jugadas y las vende trescientos cincuenta mil dólares cincuenta mil dólares y esa jugada en el mundo digital le pertenece a quien haya pagado esa cantidad de dinero no estamos viendo cómo está creciendo de manera interesante esta tendencia en comprar este tipo de toques bueno podemos incluso comprar tierra digital es decir en un mapa en una plataforma se puede comprar el México por ejemplo le vamos te va a pertenecer en en esa plataforma pero no en el mundo real a qué estamos llegando con todo esto pues a lo que vamos a llegar es que los diseñadores artistas tanto de música tanto de pintura tanto de creación digital van a poder vender o ya lo están haciendo sus creaciones y se les asigna un identificador para la persona que lo pueda comprar ahora cómo se hacen estas compras eso es lo más lo más importante porque NFT tiene detrás la llamada y es algo que que quizás esto es otro tema muy extenso es el blockchain el blockchain es el sistema con el cual se le asigna o el sistema con el cual se sigue el rastreo de las transacciones a nivel global de las criptomonedas y los tokens ese es el sistema con el cual de manera abierta todos sabemos que le pertenece a que quien tiene que y entonces miles de computadoras confirman que tú eres el dueño de algún token o de alguna cantidad de criptomonedas eso es básicamente lo que está detrás de los NFT es claro doctor probablemente es un hay aún algunas algunas cosas que tendramos que platicar muchísimo más a profundidad no para poder llegar a dimensionar estos elementos de token de intercambio de artículos digitales a través de de moneda de moneda corriente como los dólares como los pesos pero también a través de monedas digitales como las criptomonedas y toda esta digamos esta es intercambio que se hace a nivel digital muy probablemente y si y desde luego espero me corrijan estoy cayendo un error probablemente la generación que creció con los videojuegos y videojuegos a través de las computadoras nos pueden ayudar a entender algunos de estos elementos ya que bueno en muchos de los videojuegos se compraban tokens elementos digitales por a través de una transacción bancaria o a través de ese tipo de ejercicios de económicos y bueno en los últimos así como se vendió un tweet para la gente que 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 es gamer para los gamer específicamente las y los gamers pues sabrán que bueno recién se pudo vender un yate digital por 650 mil dólares no y bueno eso para esta generación como la mía decimos bueno a ver a ver de qué estamos hablando cuando estás comprando un yate por 650 mil dólares pero no es un yate de verdad y se encuentra solamente en un espacio virtual y en ese sentido va 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 a mi pregunta en esta en esta cuestión de la relación economía de algo no tangible con el mundo tangible con el cual también digamos o mayoritariamente estamos relacionados en cuál es esta irrupción económica entre la cuestión de las criptomonedas la moneda corriente como la conocemos los valores de mercado que pueden llegar a tener algunas piezas de arte de música videos este elementos de videojuegos por ejemplo no con entre comillo el mundo real o el mundo tangible bien como bien lo mencionas el detalle aquí con con los nfts es que realmente la compra se hace a través de criptomonedas básicamente que es lo que mencionaban anteriormente que es esta estructura del blockchain es a través de la cual podemos hacer las compras entonces si ustedes entran a una plataforma para comprar o eh nfts y está por ejemplo open si que ahí nos venden una gran colección de nfts tanto musicales como de arte como visualización etcétera ustedes pueden entrar a estas páginas donde venden este tipo de de tokens y van a encontrar que el precio no está determinado en una moneda corriente como lo pueden ser los dólares o pesos mexicanos no está determinado como bien lo comentas en criptomonedas y la criptomoneda favorita digamos de los tokens es la llamada ethereum ethereum es la moneda que más utiliza la criptomoneda digital que más utiliza para comprar tokens también creo que está por ahí solana y creo que está por ahí cardano son otras criptomonedas hay muchas este es otro tema hay muchas criptomonedas bitcoin digamos que bitcoin es la más popular pero para comprar nfts ethereum es la más la más la más conocida más popular y para tener un poquito la dimensión un ethereum ahorita más o menos andan 50 mil pesos más o menos un ethereum entonces si nosotros entramos a comprar tokens van a ver el precio que cuesta 1.5 ethereum 1.2 ethereum entonces ya si hacemos la conversión van a dar cuenta la cantidad de dinero que cuesta un token que no es tangible es una cantidad de dinero bastante alta ahora la repercusión que tiene esto pues es la conexión que existe en que las criptomonedas no tienen un respaldo bancario es es otro tipo de inversión que nosotros podemos tener y que con nosotros pasamos nuestros pesos nuestros dólares las convertimos a criptomonedas en el wallet o en 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 la plataforma que ustedes deseen y las pueden convertir en tokens vean como el dinero corriente el dinero del mundo real se convierte por así decirlo en dinero digital y puede adquirir esto no es en el sentido ahora lo que comentas de los gamers y por supuesto de aquí nacen más o menos muchas de estas ideas los tokens que se compran en el en 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 los videojuegos tienen ese sentido y para ya están dirigidos los videojuegos actualmente para que los gamers compren tokens compren este es esta armería el detalle con los tokens en videojuegos también puedes comprar un arma en call of duty pero no la puedes utilizar a la mejor en fortnite ese es el detalle de de los tokens no entonces se ha vuelto un poco monetizable los los videojuegos ahí yo creo que hay todavía mucho por explorar es es una tendencia muy muy interesante los nfts pero creo que apenas está comenzando no sé hasta dónde va a llegar esto pero me parece algo muy interesante aunado a las criptomonedas doctor pues es súper interesante el tema y da para muchísimo más para seguir platicando pero se nos termina el tiempo en voz universitaria y bueno pues lo ideal sería que próximamente pudiéramos tener otra charla para seguir platicando de esto y para platicar como algunos artistas del mundo tangible o propietarios de las obras de algunos artistas han estado también convirtiendo algunas de estas obras a estos nft y cómo cómo comprarlas o cómo tenerlas o de qué nos sirve hacer algo como esto no entonces tal vez podríamos platicarlo en una próxima ocasión que da para muchísimo este tema muchísimas gracias doctor por acompañarnos gracias a ustedes gracias vamos a hacer una pausa en voz universitaria y regresamos con más información